Hola chicos, aquí estamos otra vez otro día más Un nuevo vídeo, en el día de hoy vamos a reaccionar A Misa Sinfonía otra vez, vamos a ver Lifehacks estúpidos La verdad Tengo bastante curiosidad sobre este vídeo No lo habéis pasado, Misa nos encanta Los lifehacks son nice, así que Vamos a ver un vídeo de Misa, de Lifehack Tiene que ser espectacular, así que nada Vamos allá chicos, sin más dilación De dentro del vídeo Chicos, obviamente el canal es Misa Sinfonía Ya estamos suscritos, tenemos las notificaciones activadas Vamos a dar el like y vamos a ver el vídeo De una Octubre, uno de los meses más bonitos Ya se siente la temporada ¿Por qué hace tan tocador si estamos en octubre wey? ¿Qué pedo con este clima loco? Se siente el frío de otoño Y como este es el mes de octubre Nos vamos a poner un poco Oh, lo veo más acambiado Esa es el tiempo Vamos a ver que esta cosa tiene arañas Son falsas, tranquilos, no son reales Ok, esto se siente muy extraño Se me va a olvidar que puse esto y me voy a cagar del costo Ah, sí Ok, ok ¿Se ve bien? No Para que noten que en serio estoy con el espíritu de Halloween Me compré un disfraz de esqueleto El cual es como para un niño de 10 años Pero no pasa nada Todo cabe en un lugar sabiéndolo acomodar Eso es, eso es Madre mía Están teniendo algunos problemas con esto Va a tener que ir así Ayuda Decían que era imposible Pero ahí está Quiero que miren qué belleza Se preguntarán por qué estoy parado así Es que no me puedo parar Normal Porque digamos que aquí Este asunto aprieta Lo voy a quitar por ahora porque está Muy apretado y no respiro bien Y así es chavos Nos espera un mes de octubre lleno de terror y aventuras Nice Es otra intro Es otra, sí Hola chavos, soy Misa El internet es un poco extraño Y últimamente he visto unas cosas que se publican bastante en todos lados Ya sea en YouTube, ya sea en Facebook Chavos, la tecnología ha venido para facilitarnos la vida Podríamos decir que nuestra vida es mucho más fácil que la de miles de años atrás Y si tú crees que no, dime con cuántos osos peleaste ayer Porque sí, güey, hace mil años peleaban contra osos La cosa es que la vida es muy fácil hoy en día Pero qué pasa cuando la gente quiere hacer las cosas cotidianas un poco más fáciles Se aplican algunos truquitos Hacer que una tarea doméstica sea lo más fácil del mundo Usando cosas poco convencionales A esto los millennials le llaman life hacks Saben ustedes de qué estoy hablando, ¿verdad? Hay miles de videos de esto Y Mayora con TikTok como un tono Para que la vida se te haga más fácil haciendo alguna acción Creo que es bastante obvio lo que es un life hack, ¿no? Simplemente es eso Es algo con lo que tu vida va a ser más fácil Entre comillas Y hay gente que considera esto como algo nuevo Pero, güey, esto no es nada nuevo ¿Alguna vez has escuchado acerca de las mexicanadas? ¿Esos son los life hacks de toda la vida? Sí, la verdad es que sí ¿Qué ves aquí? ¿Eso es un gancho? No, no Es una antena para mi carro Estas y otras miles de ideas ¿Cómo? Lo escuché lo de las mexicanadas Pero, o sea, aquí se dice como para la música, ¿no? Rollo, suena, yo que sé, un corrido o lo que sea Y dicen, ah, es una mexicanada Claro, pero es como... Lo tengo escuchado mucho Pero no se refiere a eso No, ya lo sé Claro, sí, sí Así sí Clican para hacer nuestra vida más fácil Pero, ¿qué pasa si en internet se publican algunas ideas un poco, eh, muy estúpidas? Que en lugar de hacernos la vida un poco más fácil, las hace un poco difícil al intentarlas Y pues, chavos, no solo nos quedaremos aquí a hablar acerca de ellas A probarlas Así es, como es que suben el canal de Mr. Sinfonía, pondremos a prueba las cosas Chavos, pónganse cómodos porque vamos a probar algunos life hacks Son tan comunes estos videos que hay millones Y es muy común que siempre usen clickbaits en sus videos Por ejemplo, este es una... Está... ¡Madre mía! Sin ver si realmente se puede esto, intentémoslo con nuestro celular Primer life hack Cargar un celular con un plátano Bueno, chavos, este life hack consiste en que puedes cargar tu celular con simplemente... Un plátano Como ustedes sabrán, se pueden hacer baterías con patatas Así que me imagino que el mismo principio funciona para este plátano Tengo aquí el cargador del celular Y ahora procederemos a conectar el celular al plátano ¿Listos? Una, dos... Obviamente no Obviamente no, pero... ¡Qué fraude, eh! Parece que no hizo nada No me apareció nada acerca de que esté cargando Quizás lo conecté al revés o algo Dios mío Es que... ¡No! ¿Qué pasó? ¡Por un momento me cagué! ¡No! ¿Qué le has hecho a mi celular, maldito? No, ahora ya vienen las cosas Madre mía F. Plátano F. Plátano ¿Cómo? ¿Qué? ¿Sería de gente que se crea esto? Igual le meten una pajita en jugo Los gallitos se deshagan Como estamos viendo este güey que está apretando la naranja muy violentamente Le haces un hoyito en la parte de arriba La parte de arriba de una botella de refresco Sí, bueno, venga Ni de broma, ¿no? Bueno, vaya No le salió nada Puede ser que sí, eso, eh Pero no estamos aquí para criticarlo, sino para probarlo Bueno, este life hack Eh, quizás sea real este Este puede ser Yo, en mi caso, usaré esta espada Que me regaló un fan en una convención Para que sea un trabajo seguro y bien hecho Madre mía Y después de haber sido sumamente violento con esta naranja Quedó bastante aguadita Entonces supongo que está llena de jugo Ahora lo que sigue es hacerle un hoyo en la parte de arriba Con una navaja Yo creo que esta sí puede ser, en verdad Este sí, yo creo que sí Me da miedo con la cara de esto Oh, sí Le hemos hecho el orificio a la señora naranja Hemos procedido a quitar la parte de arriba Para que salga el jugo tienes que ponerle la tapa De una botella de refresco arriba Porque si no, no va a salir Tenemos esta botella Por la cara Tiene que ser un corte rápido Eso es muy grande Y cuando esté calmada Nunca olvidaré tu sacrificio, botella Lo que sigue ahora es ponerle esa tapa En la naranja Así que procederemos a usar silicón para pegarlo Espero puedan perdonar el hecho de que no tengo pistola de silicón Pero tengo un encendedor y funciona a todos modos Así que he aprendido a sobrevivir Eso sí que es un like No podía ponerle una tapita de refresco a su naranja Oh, yeah Eso es Se ve bien, se ve bien Tenemos aquí nuestra Nuestra bella naranja con una tapita de refresco Ahora vamos a usar este vasito Si funciona, tienes que dejar el like obligatoriamente, chicos Tío Sí Tú no quieres usar un exprimidor O cualquiera O sea, para hacer el zumo ¿Por qué ya que la estás aplastando No la cortas a la mitad Y lo exprimes tú? Y no tienes que ni coger una botella Ni cortarla Ni quitarle tapón Ni nada No tienes ni idea, Lara Así es mucho más natural Vale, vale Naturalísimo Mira la pinta de la naranja ¿Qué tanto tiempo le sacamos a esta belleza, verdad? ¿Listos? ¿Ves? Vamos, vamos Pues, pues me salió algo Algo salió, chicos Así que dejen su like Sí, es jugo No tengo idea de qué vaya a ser este lifehack Y de plano no, no, no lo voy a abrir Funda con un globo Todo el mundo sabe lo que es un protector para celular, ¿no? Por ejemplo ¡Ah, eso lo tengo visto! Yo estoy usando una funda ahora mismo Pero pues vamos a probar hacerlo con globos Tenemos aquí un paquetito de globos Lo ponemos así, ¿no? El color quiero mi funda Sí Y lo envuelves Sí Lo hinchas un poco y pones el móvil dentro Una vez inflado tenemos que hacerlo No, eso es real, eso es real, ¿no? Y lo vamos a pegar hacia el globo Y vamos a desinflarlo Hasta que cubra el celular Y se convierta en mi protector Ahora por el otro lado lo mismo y ya está ¡Oh, sí! Como primera instancia parece una buena idea Protege el celular Incluso parece una funda comprada Y ahora que tengo mi celular protegido Vamos a escuchar un poco de música Claro, y fotos tampoco puede ser Claro, obviamente Eso había dado bocina ¡Oh, es cierto! Esta cosa tapa las bocinas Estoy viendo aquí mi micrófono Y se ve bastante bien Le voy a tomar una foto Oh, yeah Lo mejor es que ahora mi celular es indestructible ¿Qué hace? Bueno, al parecer no lo es Arreglar una pantalla dañada Con pasta de dientes ¿Qué? De hecho, es una técnica oculta de hace años Es fake En esos tiempos de Playstation Los niños éramos Y tratábamos un poco mal A los videojuegos Los cuales venían en formato de disco Y antes estos discos Eran muchísimo más fáciles de rayar Que ahora Y era horrible Porque ahora se instala el juego En la consola antes de jugar Pero antes Tienes que jugar a base del disco Y era horrible Jugar con un disco rayado Imagínate Sí, la obra de Hulk Teniendo un ataque de epilepsia Porque tu disco está rayado Entonces alguien salió con la técnica milenaria Es cierto Güey, pasta de dientes ¿Por qué? ¿Qué? ¿Por qué? No sé Pero funciona Era ese Plátano Ahora que lo pienso Poníamos muchas cosas raras en los discos antes Y esas fueron las técnicas de nosotros Para jugar videojuegos No quiero saber cómo le hacían nuestros papás Para solucionar problemas del trabajo Carlos, mi floppy no funciona ¿Tú qué? Mi floppy, güey Es un floppy Esta madre Ah, es muy fácil hacer que funcione, güey Así, ¿cómo? Crema de afeitar, güey Por la cara Si funciona esto, me puedo morir En el celular, ¿verdad? Vas a agarrar un poquito de tu café favorito Y le vas a echar No, no, no puede ser verdad No importa la marca ni nada Y vas a tallarle bien al celular Eh, toda la mezcla, ¿verdad? Una vez hecho esto, lo vas a dejar bien removido Lo vas a dejar así Durante 47 días No más No menos Bueno, han pasado 47 días Y estamos viendo el celular aquí Y pues Ah, no parece que haya funcionado esto Me siento estafado Hacer planas con muchas formas Yo recuerdo que en mi primaria Nos ponían a hacer planas Para escribir bien Y correctamente Lo que se me hace extraño Es que la gente de internet Propongan esto como un life hack Ya que estás haciendo planas Es porque Estás aprendiendo a escribir Por ende eres imbécil Y si haces este tipo de cosas No aprenderás una mierda Vamos a ver que tal Bueno chavos, bienvenido a este nuevo tutorial Donde les voy a enseñar a hacer tareas Eh, rápidas Lo que necesitamos va a ser un cuaderno Así como este En este cuaderno vamos a hacer la tarea Y les voy a enseñar Cómo hacer trampa y hacer planas Si no saben lo que es una plana Pues es muy fácil Son esas mujeres Que no tienen bubis Ni nalgas Pero en esta ocasión Vamos a hacer las planas Que son de tarea De que tendrás que escribir lo mismo En todas las líneas Igual Hasta que aprendes a escribir, menso Y esta vez usaremos tus plumones Charpey Charpy Chapupi Chapo O como le quieras llamarla Simplemente vamos a tener que quitarle la tapa a todos Una vez hecho esto Tenemos que pegarlos todos Con siente adhesiva Pero que estén derechos Para eso tengo esta cinta azul Muy bonita Siempre intenté hacer esto Y nunca me salió, chicos De verdad Para crear un solo plumón largote ¿Nunca intentaste hacer esto? Eso es Yo 100% Yo siempre Ya se puede ver Cómo tiene su forma y todo el asunto Ahora es cuestión de escribir Y en teoría Y si soy zurdo Mi mamá no me quiere En teoría podremos escribir Varias veces en líneas diferentes Lo que sea que vayamos a escribir Así que vamos a hacer una prueba Este Ok Suscri V Te A Vamos a volver a intentarlo Vamos a poner mi nombre Mi Esto es una estupidez Misa Esto es una idea pésima Vamos a escribir Willyrex Esto no funciona, chavos Suéter porta palomita Este es un clásico Consiste nada más De ponerte un hoodie Al revés Y que el gorro Del hoodie Te quede En esta parte Y así poner palomitas Dentro del gorro Y poder tenerlas Las palomitas accesibles Espectacular Aunque claro No sé ¿Cuánto te puedes ahorrar De aquí A un plato Medio segundo? También es verdad La verdad Aparte gastas Me pareció muy bueno Me pareció muy bueno Lo de ponérselo Pero claro Analizándolo Analizándolo O sea Es una tontería Porque Hacen lo mismo Y aparte Si le tuvieras que mover la mano Si claro ¿Cómo es así? No Pero la sudadera Al final la manchas Entonces estás como Fastidiando la sudadera Si también es verdad Con la sal y todo O la mantequilla ¿Qué tal? ¡Pum! Bueno Para este life hack Vamos a usar un suéter De estos Que tienen Burrito Pero nos lo tendremos Que poner al revés O sea De esta forma Al hacer esto Tenemos Un tipo Bolso de canguro A nuestra disposición Que también nos puede servir Como babero Donde A ver Si no tienes Cacharro No es mala idea ¿No? Funciona Funciona Son de mantequilla Pero hay que ir al siguiente nivel Como buen mexicano Le tenemos que poner salsa A todo Así que ¿Por qué no? Vamos a ponerle salsa A nuestras palomitas Yo soy de esa clase De personas Que no le molesta Cominar las cosas Ya que todo se va a mezclar En la panza Y suponiendo que queremos Acompañar nuestras palomitas Con un refresco También se puede ¿Por qué no? No O sea Esto ya Es multiusos este pedo Hasta ahora Esto parece una idea excelente Oh no Oh Dios mío ¿Por qué hice esto? El misa se hizo pipí Nadie lo sabe Sin lifehacks Siento que mi vida Es mucho más fácil ahora Bueno chavos Este ha sido el video de hoy No Quiero más lifehacks Dios La verdad Quiero más lifehacks Tío Eh Mira De primeras Tengo que decir Perdón Pero me pareció buena idea Lo de la capucha Luego Mi cabeza fue funcionando Y se dio cuenta De que era lo mismo Total Es que al final Estás Cogiendo así las palomitas Porque no te está No pero en serio Yo quiero lifehacks Que sean reales Chicos Si tenéis algún video de esos Dejármelo en la descripción O también en DM En Instagram Porque O sea Siempre busco cositas así O sea No las busco Pero intento que me aparezcan En Aliexpress De decir que hay muchas cosas Así que te soluciona mucho la vida Oh nice Así que chicos Pasados por allí Porque hay unas cosas Increíbles O sea Yo vi un cosa No es promo No es promo Hay una cosa que es como Para apoyar el móvil A la vez tiene Para poner las pipas Y las cáscaras Oh Eso es un espectáculo O sea Es un bol así Que tiene para apoyar el móvil Para lo típico Que ves un video Y estás al final en cama Que si agarrando el móvil Agarrando las palomitas O agarrando cualquier cosa Tiene dos cacharros Y tiene para las pipas Y para las cáscaras Es maravilloso Entonces ves el móvil Comes y tal En una misma Maravillosa Ahí me descubrí No promo Aliexpress Deberías pagarnos Totalmente Así que nada chicos Muchísimas gracias Por estar aquí un día más Un besado enorme Y nos vemos En el próximo video En el próximo video Milla me tengo el teléfono apagado